Música Ok, ok, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, bienvenidos Gracias por estar aquí de nuevo, por favor comiencen a compartir la transmisión Que estuvimos recibiendo bastantes llamadas, estuvimos recibiendo bastante, bastante llamadas Tuvimos que detenerla y reiniciar esta transmisión Por favor compártanla en sus paredes, en sus muros, en los grupos a los que pertenecen Muchas gracias Les pido a las personas, por favor, que tienen mi número Que por favor se esperen un momentito y no me estén llamando directo por aquí o por ningún otro medio Que por favor se esperen porque estoy utilizando mi teléfono para hacer esta transmisión Se los agradezco muchísimo David Orozco, bienvenido hermano, bienvenido a todos ustedes Gabriela, Angélica, Dolores, Mario Silva, Eloisa, Montealegre, Perdida Saludos Marlín Betanco, Arturo, a todos ustedes Y ver, Robleto, gracias Ahora sí, nos vamos a conectar con Jair, Alexei, Francis Para que nos cuente un poquito sobre lo que estuvo aconteciendo el día de hoy En este incidente que sucedió el día de hoy Cuando un grupo de nicaragüenses Entre los cuales venía Lady la Bulgarasa Y el cónsul de Nicaragua en Panamá Fueron detenidos desde la mañana Y hasta hace momentos, a las 8 y 35 de la noche Hora de Panamá Fueron informados de que van a ser regresados Van a ser deportados, van a ser enviados de nuevo a Nicaragua Así que ya nos vamos a contar Ya nos vamos a contactar Por favor, comparten esta transmisión Ahorita mismo vamos a conectarnos con Jair, Alexei y Francis Para que nos cuente un poco más Buenas noches, ¿cómo estamos, campeón? La ciudad de Panamá Un servidor, Jair, el Pana Nica Soy panameño ante todo Pero apoyo 100% a la comunidad nicaragüense Bárbaro, contanos qué sucedió el día de hoy, hermano En el día de hoy Bueno, ya para explicar de a fondo Qué es lo que está ocurriendo Aproximadamente Hemos estado gestionando Traer a la Lady Bulgarasa Hacia aquí, a la ciudad de Panamá Debido a que yo soy amigo de ella Que ella está afrentando muchos problemas médicos Y de salud Y económicamente Hemos estado gestionando Para apoyarla Con lo que respecta a salud Y de todo tipo de ayuda Que le pueda brindar a la Lady En el día de Apoyarla En el día de Panamá A las 9 de la mañana Llegó a la ciudad de Panamá A las 9 de la mañana Y entonces Cuando nosotros estábamos viendo El estado del vuelo A las 9 y 5 de la mañana Me sorprende Ver en la salida En la salida Donde las personas Vi al cónsul de Nicaragua saliendo Riendose Muy chistoso ¿Me entiendes? Y entonces Al rato Que La ley A las 10 de la mañana Y La Lady no sale En otras redes sociales La gente se molesta Porque yo digo La O me refiero A A la A las 10 de la mañana Y Realidad Que Ella es una Personalidad Y ese es el nombre Que Ella utiliza La Lady Bulgarasa Realidad Por ella Sabiendo que Ella es una Ella es una Ella es una Mañana estamos aquí En el aeropuerto Y Lastimosamente Eh Recibimos la noticia De que Que el cónsul Mañana Y que Aparentemente Dio órdenes De que De que Ella no Entrara Con algún Agente Del Servicio Nacional De Migración Ok Eh Según Entendemos Están Otro grupo De nicaragüenses Entre ellos Lady La Bulgarasa Ya fueron Notificados Que van a ser Regresados Eso es Eso es Correcto En Conjunto A la Lady Bulgarasa Están Un total Todos son Nicaragüenses No se Conoce Ninguno De ellos A través De la 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 Ok Eh A través De los Medios Se está Diciendo De que La Lady Bulgarasa No tenía Para Para Entrar a Panamá Eh Cosa Que A su Debido Tiempo Ella va A poder Comprobar Y Ella va A poder Aclarar La Situación Que le Está O Corriendo A A A A En Estos Momentos En Estos Momentos Yo hablé Con Ella Aproximadamente Una Hora Y Media No La Habían Dado Comida Pero Desafortunadamente Ella va A volver A Nicaragua El miedo Que nosotros Tenemos Ahora Vismo Es Que Ella Llega A Nicaragua Y Todos Sabemos Lo que Ella Hace Lo que Ella Se Dedica Ella Es Una Joven Muy Valiente Es Una Joven Que Yo Me Quito El Sombrero Siendo Panamá Con Lo Poco Que Ella Tiene Ella Sabió Luchar Contra El Régime De Daniel Ortega Y Por eso Es la Razón Que Yo La Traje A Panamá Hay Mucha Gente Que A Través De Las Redes Sociales Nicaragüense Pero Yo Tengo Tengo El Corazón Aunque Yo Sea Panameño Yo Tengo El Corazón De Un Nicaragüense Porque Yo Soy Una Person Que Tiene Nicaragüense I Was In The United State Of America I Was In The Military Also I Am Not A Person That I Take advantage Of What I Do Cuando Ya A A M Nadie Me Pagó Nadie Me Dio Un Dinero Nadie Me Dio Un Centado Para Que Yo Traiera La Ley De Úlgar A Panamá Yo Lo Hice Porque A M Me Nació A Través De Los Medios Hay Person A M De Estar Volando La Verga Daniel Ortega Como Tienen Que Hacerlo En Vez De Estar Formando Una Verdadera Lucha Se Hacer Comentarios Sobre Mi Persona Que Yo Utilizo A Través Del Grupo De Facebook Se La Pasan Insultándome Criticándome Mi Ardua Labor Cuando Son Cosas Que Yo Estoy Haciendo Desde El A 2010 Que Nació El Fruto De Esa Relación Nació Aquí En Panamá Y Es Nicaragüense También Yo Soy Un Inmigrante Yo Fui Un Inmigrante Yo Sé Que Ser Inmigrante Yo Sé Que Vivir Como Pobre Yo Sé Cómo Vivir Como Bueno Hermano Estar Fuera De Un País Y Que Tu Propia Familia Te De La Espalda A Mi No Me Pesa La Mano Por Apoyar A Un Hermano Nicaragüense Y Aprovecho Estos Medios Porque A Través De Este Medio Quiero Dejar Claro Que Si Alguna Persona Que Diga Que Este Negro De Panamá Que De Verdad Y Primera Persona Que Dio La Cara Desde El 19 De Abril A Través De Los Medios Y Que Se Se La Pasan Volando Me Verga Y Perdone La Palabra Que Vayan Ante Las Autoridades Competentes De Panamá Con Pruebas Físicas Con Pruebas Físicas No Con Falsas Alegaciones Y Comprueben De Que Este Negro Panameño Se Ha Luzgado De Un Hermano Nicaragüense Yo No Le Tengo Miedo A Nada Yo No Le Tengo Miedo De Volarle Verga Daniel Ortega Yo Digo Las Cosas Tal y Como La Porque Si yo Fuera Nicaragüense Y En Estos Momentos En Vez De Estar Preocupado Por La Situación Que Le Pasan La Ley Bulgarasa Están Através De Los Medios Volándome Verga A Mí Diciendo De Que Yo Me Luzgo Por El La Ley Bulgarasa Este Negro Lo Hizo A Costilla De Él Para Apoyar A La Ley Bulgarasa Con La Cantidad De Gente Y Va Apoyar A La Están Apoyando Y Ella Con Honor Y Con Orgullo Me Quité El Sombrero Siento 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 Una Gran Una Gran Emoción De Decir De Que Ella Está Representando Y Ahora Mismo Yo Estoy A través De Este Medio Yo Le Pido Al Gobierno De Nicaragua Que La Dejen Entrar A Nicaragua Y Que No Le Hagan Nada A La Ley Vulgaraza Claro Que Si Hermano Claro Que Si Te Apoyo A La Comunidad LGBT Ok Yo No Tengo Xenofobia Yo Le Pido Al Gobierno De Nicaragua Que Si Regresan A La Ley De Vulgaraza A Nicaragua Que Por Favor No Le Hagan Nada Yo Lo Pido Todo El Día Yo Estaba En Esto Yo Se Son En Vivo Los Andinistas Se Van A Burlar De Mí Me Van A Sacar Medes Pero A mí No Me Importa Como dice La Canción De Saúl Saúl Yo Si Costeño A mí Me Gusta La Música Saúl Saúl Tiene Una Canción Que Muchos Nicaragüenses Que Son Nicaragüenses Ni Siquiera Saben Quien Es Saúl Saúl Un Costeño De Nicaragua Y Él Tiene Una Canción Que Dice Soy Nicaragüense Y Saúl En Esa Canción Dice Tengo El Corazón De Nacatamal Tengo El Corazón Lleno De Pinol Y Ese Soy Yo Y Vuelvo y Reitero A todas Esas Personas Que Me Están Volando En Las Redes Sociales Diciendo Que Yo Me Hago Costilla De Los Nicaragüenses Que Vayan Y Presenten Pruebas Medios De De Abril Si No Hasta El 2010 Bueno Hermano Te Agradecemos Mucho Te Agradecemos Por El Que Yo Pido Que Si Si La Ley Vulgarasa Regresa Nicaragua Que Por Favor La Dejen Entrar La Dejen Entrar Que Vayan La Gente Que Tenga Que Ir Al Aeropuerto Que Vea Y La Espere Eso es Lo Porque Yo No Sé Por La Razón El Motivo La Causa Que Ellos Decidieron Venir A Panamá Pero Ellos Están Aquí En Panamá Y Ellos Sabrán Por Por Que Están Aquí En Panamá Claro Que Si Hermano Se Está Cortando Un Poco La Transmisión Te Agradecemos El Apoyo Que Has Dado Sé Que Está Desde La Mañana En El Aeropuerto Juntos Con Otro Hermano Nicaragüense No Te Preocupes Lo Que Digan Lo Que Hable Cualquier Persona En Tu Corazón Y Con Dios Sabe Cuál Es La Verdad Así Que Sigamos En La Lucha Mi Hermano Muchas Bendiciones Gracias Usted Se va A dar Cuenta De Que Muchas Personas Que Realmente Están En La Lucha En Estos Momentos Me Conocen A Mi Personalmente El Problema Nicaragua En Estos Momentos Y Que Están Combatiendo Contra Lo Que Está Sucediendo Nicaragua Que Me Conocen Y Téngalo Por Seguro Le Van A Llegar Críticas Pero Las Personas Correctas Las Personas Que Me Conocen Le Van A Dar Evidencia De Lo Que En Un Video Y Mi Mujer La Sacaron La Parte Que Le Convenía A Ellos Publicar Pero Mi Mujer Como Nicaragüense Una Mujer Luchadora Una Mujer Que También Ha Sufrido No Solamente Lo Que Está Ocurriendo Con Daniel Ortega Ella Está Cansada De Que Estos Grupos Aquí Locales Que De Verdad No Están Haciendo Nada Por Nicaragua Se Dediquen Solamente A Estar Volándome Verga A A Mí En Vez De Estar Volándole Verga Al Causante Por La Cual Muchos Nicaragüenses Están Dejando Así Que Ella Es Nicaragüense Ella Es Mi Mujer Y Ella Me Puede Defender Si Ella Habla Mal De Los Exiliados Ella No Se Está Hablando De Todos Los Exiliados Ella Se Está Hablando Del Grupo Exiliado Que Está Aquí En Panamá Que Tiene Apart Tiene Apart Tiene Costilla Del Gobierno De Estados Unidos Que Tienen Carro Del Año Aquí En Panamá Comprobado Que Le Puedo Enviar La Foto Del Carro Del Año Y Esas Son Las Personas Que Me Están Criticando Aquí En Esto Se Está Cortando La Conversación La Llamada Se Corta Se Nos Está Cortando La Llamada Yo Le Pido Disculpas Todas La Comunidad Nicaragüense Yo Solamente Quiero Lo Que Le Está Ocurriendo A La Lady Vulgaraza Y Si Ella Regrese Para Que Por Y Por favor Todos Los Nicaragüenses Que Puedan Apoyar A La Lady Vulgaraza Apóyenla A Mí No Me Importa El Dinero Que Yo Haya Perdido En El Viaje De Ella Ahora Lo Único Que Me Importa Es Que Ella Regrese A Nicaragua Si Ella Va A Nicaragua Porque Ya Hemos Hago Que Nicaragua Sana Y Salva Y Que Ella Vaya Para Su Casa Y Que Le Den La Libertad A Ella Y A Todos Los Políticos Y Todos Los Presos Políticos Que Salgan Que Sean Liberados De Nicaragua Eso es lo que Yo exijo Al Luis Estoy Aquí Rodeado Con Hermanos Nicaragua Soy El Único Panameño Ok Para Que No Digan Que Solamente Estoy Yo Un Saludo Ahí A Todos Aquí Tengo Un Hermano Que Un Familiar De Él Está 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 Pasando Por Lo Mismo Si Usted Quiere Puedo Pasar Por Ahí Lo Puedo Pasar Para Que Hable De Lo Que Le Está Acurriendo A A Buenas Noches Quiero Viar Las Cámaras Ok Yo Vení Acá Viene Un Familiar Mío Ahí Los Tu Sabes Ahí Los Tuvieron No Les Dieron Comida Ni Nada Hasta Este Momento Les Acaban De Dar Tu Sabes La Familia Viene Acá Del País Por Como Está La Situación Ahí Yo Tengo Un Familiar Preso Político Tiene Año De Estar Preso Ahí Se Siete Y Ahí Tiene Año De Estar Ahí También Por Eso Uno Busca Como Ir A Otro País Para Como Está La Situación Pero Ojalá Que Dios Le Toque El Corazón Y Esas Personas Que También Estaban Ahí Venían Separados Y Como Pueden Decir Que Venía El Mimo Y Los Tienen Ahí Detenidos En Estos Momentos Solo Le Pedimos A Dios Bendiciones Gracias Y Lo Que El Hermano Está Diciendo Es La Pura Realidad Aquí No Estamos Ni Nosotros Hemos Ni Comido Ni Nada Esperando Y Aquí Hasta Aguantando Hombro Con El Apoyo Aquí Apoyando A Los Hermanos Buenas Noches Buenas Buenas Noches Hermanos Muchas Gracias Muchas Gracias Gracias Por Conectarte Muchas Bendiciones No Le Pongas Mente Seguí Adelante Que Hable Que Hable Y Sigamos Adelante Gracias Por Informarnos Vamos A hacer Inundar Las Redes Sociales Para Que La Gente Se De Cuenta Lo Que Sucede Y Que Cuando Lleguen Divulgar A Nicaragua Hacer Presión En Las Redes Sociales Para Que Lo Dejen Salir Normal Pasar Como Cualquier Otro Ciudadano Y Que No Haya Ningún Problema Muchas Gracias Muchas Bendiciones Exigiendo La Libertad Por Los Presos Políticos Muchas Personas Tienen Que Entender Que Yo Soy Panameño Pero A pesar De Que Yo Soy Panameño Yo Estoy Con Los Nicaragüenses 24 7 Un Día Como Yo Tenía Que Estar Haciendo Otras Cosas Protagonismo Por Judicia Yo Hago Las Cosas Porque Me Nace Y Jeffrey Jarkin Me Mandaste Un Audio Y Estás Diciendo Cosas De Mí Y El Burro Está Hablando De Orejas Porque Ya Tú Sabes Yo Te Mandé El Audio Donde Le Estás Volando Le Verga A Uno De Los Presos Políticos De Aquí De Nicaragua Portada Que Está Marcando La Diferencia Muchas Gracias Muchas Gracias A ti Luis Calero Por Permitirme Utilizar Esto Y Reitero Pido Al gobierno De Daniel Ortega Que Por Favor No Me Toquen A Vulgaraza No Me Toquen A La Ley Vulgaraza Y No Me Toquen A Ninguna De Las Personas Que En Breves Momentos O Quizás Más Tarde Estén Llegando Por Favor Que No Me La Toquen Y Que Liberen A Todos Están En Estos Momentos En La Cárcel Y Hago Un Llamado Para La Unidad Protagonismo En Cualquier Momento Yo Puedo Presentar Pruebas Contundentes Evidentes De Que Yo Tengo Mi Salario Yo Trabajo Dignamente Y Pago Los Impuestos Como Cualquier Persona Que Pague Impuestos Soy Ciudadano Panameño Muchas Gracias Muchas Gracias Que Así Mismo Hermano Gracias Nuestro Hermano Que Se Conectaron Ahorita Muchas Gracias Estamos Para Las Personas Que Se Están Recién Conectando Para Las Personas Que Están Preguntando Que Sucedió Lo Que Sucedió El Día De Hoy Es Que Lady Vulgaraza Fue Detenida Esta Es Una Foto Que Nos Enviaron Nuestro Hermano En Panamá Ahí Está Lady Vulgaraza Están Otros Nicaragüenses Y Ella Está Comiendo En La Tarde Porque Pasó Todo El Día Sin Comer Y Ahí Está También En Otra En Otra Foto Lady Vulgaraza Fue Detenida Cuando Iba Con Un Grupo De Aproximadamente 12 Personas Iban Entrando A Panamá En El Avión Fue Detenida Cuando Aterrizó En Panamá Y En Ese Mismo Panamá Entonces No Sabemos Cuáles Fueron Las Razones Lo Que Si Sabemos Fue Que Ella Fue Detenida Pasó Todo El Día Junto A Los Nicaragüenses Este Grupo De Nicaragüenses Con Los Que Estamos Conversando Ahora Estuvieron Gestionando Que La Dejaran Salir Pero No La Dejaron Salir Sino Que Le Informaron Que Va A Ser Re Enviada Va A Ser Enviada Estuvimos Conversando Con Ellos Saludos Para Mi Hermano Día Que Está Por Allá También Un Día Que Está En Panamá Un Brother Mío Saludos Para Todos Mis Hermanos Que Están En Panamá Siempre Manteniéndonos informados Nos Informaron Que Lo Que Estaba Sucediendo Para Que Nosotros Pudieramos Dejarles Saber A Todos Ustedes Lo Que Está Sucediendo Así Que Les Pido Por Que Compartan Esta Transmisión En Sus Muros Compartan La Transmisión En Los Grupos A Los Que Pertenecen ¿Por Qué? Porque Es necesario Que Se Sepa Es Necesario Que Se Sepa En Todas Las Redes Sociales En Facebook En Twitter En Instagram En Todas Las Redes Sociales Que Se Sepa Lo Que Está Sucediendo Para Ayudar A Que No Le Hagan Nada A Su Regreso A Es Determinante Recuerden Que Nosotros El Pueblo Tiene El Poder Y Cuando Nos Unimos Para Trabajar Para Ayudar A Nuestros Hermanos Que Nos Necesitan Es Muy Efectivo Entonces Evelyn Huete Ya Contamos Lo Que Pasó Saludos Evelyn Lady Bolgaraza Fue Retenida El Día De Hoy Cuando Llegó A Panamá Por La Mañana En Ese Estoy Recapitulando Brevemente Lo Que Pasó Te Recomiendo Que Volvas A Ver La Transmisión De Nuevo Entonces Ella Fue Regresada Y Junto Con Otro Grupo Nicaragüense No Sabemos Si Ya Va En El Avión De Hoy O Va A Ir En El Avión De La Mañana Pero Debemos De Seguir Presionando Debemos De Seguir Inundando Compartiendo La Información En Las Redes Sociales Escribiendo En Twitter A Ningún Lado Ella Fue A Panamá Porque Tenía Problemas De Salud Y Como Nos Estaba Contando El Hermano Panameño Que La Iba A Llevar Allá Que La Llevó Que Le Había Pagado Los Gastos Para Ir Por Este Lado Por Panamá Creo Que También Nos Unamos En Oración Por Lady La Bulgaraza Y El Otro Grupo De Nicaragüenses Que Están Por Esos Lados Sabemos Que En Nicaragua Continúan Los Asesinatos Sabemos Que En Nicaragua Continúan Las Violaciones A Los Derechos Humanos Y Debemos De Continuar Presionando Presionando En Unidad Recuerden Que Hay Que Apoyar El Paro De Consumo Porque Porque Cuando Usted No Compra Licor Cuando Usted No Compra Guaro Cuando Usted No Compra Cerveza Cuando Usted No Compra Cigarro Ni Va A Gastar Su Dinero A Los Restaurantes Usted Está Contribuyendo A Que No Sigan Asesinando A Los Hermanos Azul Y Blanco Porque Todo El Dinero Que Se Recaudan Los Impuestos En Los Cigarros En La Cerveza En En El Guaro En La Flor De Caña Principalmente Todo Ese Dinero Le Llega A La Dictadura En Forma De Impuesto Debemos De Continuar Haciendo Esta Guerra Cibernética Es Muy Necesario Saludos Elías Calderón Hermano De Ticuantepe Muchas Bendiciones Para Vos Buenas Noche Aguila Dorada Dice El Doctor Lagos Que Leiri Ya Está En Nicaragua Saludos Vanessa Saludos También Para El Doctor Lagos Que Ha Estado Apoyando Mucho A Nuestro Hermano Nicaragüense Nosotros Hemos Apoyado Al Doctor Lagos Para Que Él Pueda Continuar Haciendo Su Labor Humanitaria En Nicaragua Y Recuerden Saludos Rugama Saludos Rugama Calero Muchas Bendiciones Entonces Esa Esa La Noticia Que Las Autoridades Panameñas Gracias Mario Silva Por Compartir Su Información Autoridades Panameñas Regresaron A Nicaragua Al Joven Trans Al Joven Transexual Javier Hernández Conocido Como Lady La Vulgaraza Traspasar Retenido Por Muchas Horas Casi 12 Hora En El Aeropuerto De Panamá Así Que Saludos María Navarro Gracias Por Estar Aquí Muchas Bendiciones Nancy Teseleque Bendiciones Presente Recuerden Que Es Muy Importante Que Continuemos En Unidad Y En Acción No Únicamente Decir Unidad Y Todo El Mundo No Hace Nada Tenemos Que Tomar Acción Principalmente Los Nicaragüenses Que Estamos En El Exilio Que Tenemos Todas Las Libertades Que Tenemos Los Medios Para Hacer Las Cosas Que Hacemos Tiempo Donde No Hay Aunque Sea Que Salgamos Del Trabajo Que Sea Un Sábado Un Domingo Un Lunes No Importa Que Día Sea Estamos Aquí Al lado De Nuestro Pueblo Y Eso Es Lo Que Tenemos Que Seguir Haciendo Tenemos Que Alzando Nuestras Voces Y Apoyando Y Sobre Todo Siendo Muy Críticos Para No Permitir Que Siga Un Ha Sido Elegida A Través De Popularmente Tenemos Que Tener Cuidado Tenemos Que Exigir Acciones Contundentes Tenemos Que Exigir Paro De Consumo Paro Nacional Tenemos Que Exigir Acciones Que Nos Acerquen Más A La Liberación De Los Presos Políticos Los Ciento Y Pico De Presos Políticos Así Es Michel También Las Personas Que Están En Panamá Saludos Guerrero Nica Bendiciones Hermanos Las Personas Que Están En Panamá Pueden Ir A Hacer Un Plantón Porque Sabemos Que La Situación No Está Fácil Para Los Hermanos Nicaragüenses Que Están En Panamá Saludos John Obando En Florida Hermano Bendiciones Abril 19 Nicaragua Libre Muchas Gracias Por Compartir La Transmisión A Todos Ustedes También Por Favor Compártan Dice Nicaragua Libre Hermano Siempre Hablo De La Lucha En Nicaragua No En Otro País Está Equivocado La Lucha En Todos Los Lados Porque Desde Aquí Nosotros Los Nicaragüenses Estamos Apoyando Hemos Salvado Centenares De Vidas Hemos Ayudado Con Medicina Con Comida Con Albergue Para Personas Que Están Enfermas Para Personas Que Tienen Bala En Sus Cuerpos Y Eso Lo Estamos Haciendo Desde Aquí Porque La Patria Se Debe En El Corazón No Está Limitada A Una Región Geográfica No Está Limitado El Amor Patrio A Fronteras Que Son Creadas Por El Hombre Así Que Ese Comentario Esa Manera De Pensar Que Tienes Que La Lucha Es En Nicaragua No En Otro País Es Incorrecta Estás Equivocado La Lucha Es De Donde Vos Estés Puedes Alzar Tu Voz De Donde Vos Estés Puedes Hacer Algo Por Otro Ser Humano Are Saludos Mi Hermano Unidad Hermano Donde Dos O Tres Están Reunidos En Mi Nombre Ahí Estoy Yo Dice El Señor Confiemos En Él Así Mismo Buenas Noche Socorro Ruiz Gustavo Hermano Exactamente Queremos Ver Que Se Pronuncien Queremos Ver A Los Miembros De La Alianza Queremos Ver A Los Miembros De La UNAV Donde Están Haciendo No Queremos Estar Viendo Escuchando Pitazos Estúpidos Que No Sirven Para Nada Que No Se Une El Pueblo Porque El Pueblo No Quiere Seguir Apoyando Acciones Ridículas Queremos Verlo En Acción Queremos Verlos Que Estén Ahí En El Aeropuerto Exigiendo Que La Ley De Vulgaraz Pase Sin Problemas Queremos Verlos Que Apoyen El Paro De Consumo Queremos Verlos Que Apoyen El Paro Nacional Queremos Verlos Que Apoyen Que Sigan Peleando Que Peleen Y Que Vayan A Las Cárceles Que No Hermano Ustedes Son Apoyo Aquí En Nicaragua En La Lucha Ustedes Son Apoyo El Equivocado Usted Bueno Quizás Mal Interprete Tu Comentario Pero La Lucha Es De Donde Quiera Que Está La Lucha No Se Limita A Una Frontera Que Es Creada Por El Hombre Imaginate Cuántas Personas Hubieran Muerto En Costa Rica Si Nosotros No Ayudáramos Con Alimento Con Comida Pagándole A Las Personas Que Tienen Que Ir A Una Consulta Que No Tienen Una Persona Se Puede Morir De Una Infección Se Puede Morir Una Persona Que Tiene Una Vale En El Cuerpo En La Espalda Se Puede Morir Si No Recibe Los Antibióticos Y Nosotros Vamos A Continuar Haciendo Tomando Acción No Solo Hablando Haciendo Y Exactamente Abril 19 Los Que Estamos Afuera Son Los Que Estamos Ayudando Los Que Quedaron En Total Desamparo En Nicaragua La Lucha Es De Donde Quiera Donde Estén Estos Colores Azul Y Blanco La Lucha Se Lleven El Corazón La Lucha Es De Todos Los Nicaragüenses Donde Quiera Que Estemos Esa Cancioncita Que No Puedes Opinar Porque No Vives Aquí No Porque Estamos En Estados Unidos Y Sabemos Lo Que Es La Represión Nosotros Los Que Tenemos Suficiente Edad Para Haber Vivido La Guerra Del 79 Toda La Miseria La Muerte El Engaño Del Servicio Militar Obligatorio Por Parte De La Dictadura Otega Murillo Sabemos Lo Que Es Eso Los Que Tuvimos En Eso Fuimos Parte De Eso Porque No Tuvimos Opción No Porque Queríamos Simplemente Porque Donde Estuviera Te Agarraban Preso Te Agarraban Un Guas Te Agarraban Un IFA Te Agarraban En Un Lada En Lo Que Anduvieran Y Te Llevaban Te Llevaban Para Las Bases Militares Te Llevaban Para Las Montañas Gracias a Dios Nunca Tuve Que Levantar El Fusil Y Dispararle A Otro Hermano Pero Fui Parte De Eso Porque No Tuve Opción Simplemente Me Llevaron Simplemente Me Llevaron Y Después Están Varios Sapos Varios Como Decimos En Nicaragua Culitos Cagados Que No Saben Nada De La Vida Simplemente Porque Le Ver Los Cuerpos Muertos Me Recuerdo Perfectamente Cuando Iba Saliendo Desde Managua Porque Estaba La Mera Guerra Ahí Bombardeo Balazos Tanquetazos Salimos Y Me Acuerdo Que Miraba Los Bultos Eran Cuerpos Humanos Inertes Cuerpos Muertos De Personas Y Fue Desgraciadamente Donde Mudieron Centenares Miles De Personas Donde Familia Estaban Esperando A Las Seis De La Tarde Escuchar El Estaba Ahí Me Acuerdo Perfectamente Estar En El Barrio Donde Vivía Porque Vivió En Un Barrio Me Acuerdo Escuchar Perfectamente Los Alaridos Los Gritos De Una Madre Cuando Escuchaba Que Su Hijo Había Muerto Que Un Familiar Haya Muerto Me Recuerdo Que Así Así No Podemos Nosotros Dejar Que Sigan Simplemente Estar Aquí Esperando Estar Esperando Como Que No Ha Pasado Nada Y Tenemos Que Exigirle A Los Dique Líderes A Los Que Se Autoproclaman Líderes Que Están Preocupándose Por Andar En Talleres Andar En Capacitando No Es Hora De Capacitar Es Momento De Acción Es Momento De Llamar Un Paro Nacional Es Momento De Hacer Un Paro De Consumo Y Les Digo Esto Si Ustedes No Se Suman Si Ustedes Si El Capital Si Los Grandes Empresarios Que Tienen Colas Que Les Pisen No Se Suman Van A Tener Que Rendir Cuentas Igual Que La Dictadura Sé Que Está Muy Difícil Es Muy Difícil La Situación Dice Yamilet Nos Tocaba Recoger Pedazos De Los Cuerpos De Nuestros Hermanos Exactamente Exactamente Dice Quiero Leer Este Comentario Nicaragua Libre Dice Hermano Usted Habla De Humanitario Estoy De Acuerdo Ustedes Son Indespesables Pero Hablo Que Tenemos Que Luchar Para Sacar A Nuestros Hermanos Presos Luchar Exactamente Tienen Que Tomar Acción En Nicaragua Sabemos Sabemos Que Se Tiene Que Tomar Acción No Podemos Seguir Esperando Que El Cosep Llame A un Paro Que La Alianza Llame A un Paro Si Se Niegan Que Es Lo Que Receta La Alianza Hagamos Un Pitazo Todos A las 6 De La Tarde Que Ridículo A la Hora Del Tráfico A la Hora Del Embotellamiento Hacer Un Pitazo Y Nadie Lo Hace Tres Locos Que Ponen Un Pito Y Ya Que Es Eso Que Eso Que Locura Es Eso Que Locura Es Momento De Acción Momento De Acción Así Que Recuerden Ustedes Son Importantes Cuando Se Une El Pueblo Cuando Se Paró El Mercado Los Pequeños Comerciantes Cuando Se Paró El Oriental Cuando Se Paró Para El Tiempo De Somoza Tembló Somoza Y Aunque Cortaron La Luz Cortaron El Agua Nadie Se Murió De Hambre Estuvieron Casi Un Mes Creo Que Fueron 28 Días Si No Me Equivoco Casi Un Mes En Paro Completo Nadie En Las Calles Y Tenemos Que Seguir Exigiendo Acciones No Como Que No Está Pasando Nada Estamos Capacitando Estamos Yendo En Un Taller De Aquí Un Taller Para Que Le Sigan Quebrando La Nariz Otra vez Otras Dos Ves A Jaime Navarrete Para Que Sigan Asesinando A sangre Fría Nuestros Campesinos Para Que Sigan Disparando A los Esreos Políticos Para Que Sigan Apresando Y Metiendo Presos Privando De su Libertad Las Personas No Tiene Que Haber Acción Acción Así Que Muchas Gracias A todos Les Agradezco Que Se hayan Conectado Vamos A Terminar Esta Transmisión Por Favor Compartan Esta Transmisión Y Recuerden Hay Que Exigir No Permitan A Nadie Aunque Le Digan Divisionista No Importa Que Le Llamen A Como Quieran Que Me Llamen A Como Quiera No Me Importa Lo Que Me Importa Es Que Nos Sigan Matando A Nuestros Hermanos Que Están Presos Que Nos Sigan Torturando A Presos Políticos Que Nos Sigan Matando A Los Campesinos Eso Es Lo Que Queremos Acciones Acciones Así Que Dios Me Los Bendiga Yo Sé Que Andan Muchos Sapos En Esta Transmisión No Se Preocupen Los Sapos Son Masoquistas Los Sapos No Tienen Cerebro Están Así Con Una Venda Han Sido Endoctrinado Han Sido Como Los Animalito Amaestrado A Solo Repetir Como Su Ignorancia No Se Puede Culpar A Una Persona Por Su Falta De Amor Recuerden Que Todos En Este Mundo Llega Su Momento En Que Tienen Que Rendir Cuenta Ya Sea Ante El Hombre Ante La Justicia O Ante Dios Y De Eso Nadie Se Salva Así Que Dios Me Los Bendiga Muchas Bendiciones Tengan Ustedes Sigamos Orando Para Que Todos Los Nicaragüenses Que Necesitan De Nuestras Oraciones Todos Los Enfermos Todas Las Personas Que No Tienen Que Comer Todas Las Personas Que No Tienen Un Albergue Una Cama Donde Estar Que No Tienen Donde Recostarse No Tienen Una Almohada Todas Las Personas Que No Tienen Un Plato De Comida Sigamos Orando Por ello Muchas Bendiciones Mis Hermanos Compartan Esta Transmisión Y Que Dios Me Los Bendiga Sigamos Unidos Sigamos En Acción Unidos Y Llenos De Convicción El Miedo Es Una Idea Simplemente Una Idea En La Cabeza No Se Le Tiene Miedo Ni A La Muerte No Se Puede Actuar Con Miedo Se Actúa Con Amor Y El Amor Que Le Tenemos A Nicaragua Azul Y Blanco Son Los Únicos Colores Que Representan A Rojo Ni Negro Ni Rojo Solo Ni Amarillo Ni Verde No No Existe Azul Y Blanco Son Los Colores De Nuestra Patria No Se Dejen Engañar Saludos Doña Marta Lira Muchas Bendiciones Doña Marta Es Una De Las Madres Que Ha Perdido A Su Hijo Dona Marta Es Y Si Es Posible Si Se Tiene Que Dar Esta Vida Que Se De La Doy Con Mucho Gusto Una Y Mil Veces Para Que No Sigan Asesinando Frígamente A Nuestros Campesinos A Nuestros Jóvenes No Tengan Miedo Ármense De Valor Pídanle A Dios Que Le De Fuerza Que Le De Valentía Que Le De Discernimiento Que Les Enseñe A Saber Que Es Lo Que Tienen Que Hacer Como Lo Tienen Que Hacer Pídanle A Dios Pídanle A Dios Que Dios No Los Abandona Y El Día Que Le Toca La Hora Que Le Toque Simplemente Le Va A Tocar Pero No Se Puede Vivir Una Vida De Cobarde De 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 Miedo Que No Voy a Hablar Porque Me Ni Ustedes Tener Pensamiento Crítico No Necesitan Ninguna Aprobación Necesitan Unirse Pedirle A Dios Necesitan Decirle Que Lo Haga Un Instrumento De Su Paz En Esta Tierra Así Que Sigamos Orando Sigamos Pidiéndole A Dios Por Nuestros Hermanos Y Que Dios Me Los Bendiga Recuerden El Miedo Es Una Idea No Hay Que Pensar Emocionalmente Hay Que Pensar Críticamente Hay Que Pensar Racionalmente Así Que Dios Me Los Bendiga Buenas Noches Compartan La Transmisión Y Oremos Para Que Pueda Pasar Sin Problemas Ley De Bulgarasa Y Todos Los Nicaragüenses Que Fueron Deportados Y Dios No Los Ha Abandonado Dios No Los Ha Abandonado Dios Nos Está Haciendo Que Vayamos Un Proceso De Depuramiento De La Corrupción De La Cochinada Política De Las Momias Políticas Que Están En Nicaragua Gracias A Ustedes Por Estar Aquí No Vamos A Permitir Que Regresen Ningún Partido Ni El PLC Ni El Verde Ni El Conservador Ni El FSLN Nadie Una Nueva Nicaragua Es Lo Que Tenemos Que Construir No Podemos Permitir Que Regresen Los Partidos Que Tienen A Nicaragua En La Nicaragua Porque Nuestra Madre Patria Nicaragua Y Todas Esas Vidas Tienen Que Ser Honradas Y Tenemos Que Construir Una Mejor Nicaragua Así Que Que Dios Me Los Bendiga Buenas Noches Compartan La Transmisión Y Dios No Nos Ha Abandonado Simplemente Nuestra Patria Nicaragua Está Herida Pero No Vencida Nicaragua Volverá A Ser República Buenas Noches Mi Gente Linda Que Dios Bendiga Y Hasta La Próxima Transmisión Compartan Esta Transmisión Y Oremos Por La Liberación De Nuestra Patria Nicaragua Buenas Noches